Aún tienen las esquirlas incrustadas en sus piernas de los balazos que realizó un policía municipal que intentó detenerlos mientras sostenían una reunión familiar en su casa, en el Murúa de Tijuana. Las personas aceptaron que estaban tomando, pero en su hogar dicen que en ningún momento violaron alguna ley o reglamento y que el oficial no les explicó el motivo por el que quería arrestarlos. Y de repente llegó una unidad de la policía municipal y cuando escucho, llegó rechinando llanta, cuando escucho salgo a mirar y miré que tenían a mis familiares desesposados y a mi hijo, que tiene 7 años, el oficial lo estaba apuntando con el arma en la cabeza. Cuando le pregunto el por qué, se puso muy agresivo y empezó a disparar. Ya realizaron la denuncia ante la Fiscalía Estatal y Sindicatura Municipal. Exigen a las autoridades que investiguen el caso y establezcan una sanción para el policía que perdió los estribos y aseguran, pudo haber ocasionado una tragedia. Y pues no paraba, solo a todos los insultaba, grita. De hecho, hoy tengo los videos donde el oficial no deja de hablar groserías, andaba como loco. De hecho, su compañero le decía que se calmara. Igual nadie se explica por qué, porque estábamos conviviendo solamente. Era un camino familiar, sí había bebidas, pero no sé si hubo un momento de estrés o de pánico, no lo creo por la experiencia, pero eso no tenía por qué detonar su arma. ¡Policía, no me cuida! ¡Me cuida, mis amigos! Esta acción se da en medio de otros casos de presunto abuso policíaco, como el de un joven en la zona centro, la muerte de Oliver Jair López en una gasolinera de Tijuana, Giovanni en Jalisco y George Floyd en Estados Unidos, que ha provocado movilizaciones y protestas. ¡Saludar! Ante esto, y en contraste, al terminar la ceremonia de honras fúnebres de otro policía que murió a manos de un presunto delincuente, el secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ayón, declaró que cinco agentes en estos momentos se encuentran suspendidos por distintas denuncias ciudadanas. No hay nada que ocultar, nosotros estamos siempre a disposición de las autoridades que requieran la presencia de alguno de nuestros compañeros por alguna denuncia, pero en esta semana han sido tres los oficiales que se han puesto a disposición. Cuando falleció la persona de la gasolinera, inmediatamente pusimos a disposición a los dos oficiales que participaron. Por lo pronto, las denuncias formales fueron interpuestas y quedará en manos de las autoridades la investigación de cada caso. Informó José Ibarra. Siempre la noticia.